cura loco cómo estás loco o según se de sol económicamente de maravilla para mí que eso es una falsedad no falsedad las que dice el pan que es que dijo castillo ya está levantaron una denuncia le irán echar tierra para meterlo al tambo más bien a la que le echaron 22 años en el tambo oa la de tierra caliente la ex alcaldesa de huetamo no pues eso sí calienta lo que no caliente es el clima padre usted no diga frío hasta que vea pingüinos ya declaró el de protección civil que continuará las bajas temperaturas y son tan bajas como los resultados de la evaluación de los ex profes entonces si me pongo a temblar y hablando del clima dicen que las nevadas acabaron con más de un millón de monarcas no pues si para acabar con monarcas no más les hubieran traído el cruz azul o de perdida la américa por loco